Música Hey, espero un minuto, este no es un video sad, este es un video especial Así que por favor pongamos una música buena Listo, y ahora empecemos con el Big Log Así que nada, empecemos Música Realmente ya estoy saliendo El día de hoy, y nada Nada, realmente Lo siento si es que no Si es que no Si es que no pasó Pero nada, realmente espero que si Empiece mi día esta vez, espero Voy a empezar con Facebook Voy a empezar con Facebook Mi History Y luego ya veremos que tal va Ahorita mismo lo que voy a hacer Básicamente es hacer la Facebook History Y con este, si es que esto sale bien Y si viajo Todo sale bien, debo viajar Y si es que eso sale bien Digamos que empiezo con lo de Youtube Lo de empezar a hacer los vlogs Espero que sea Espero que si funcione Así que nada Nos vemos Cuando ya sea la hora Voy a empezar a hacer lo de Youtube Lo de KeguhiSori Y que nada, espero que les guste Y nos vemos hasta la próxima Chau 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 Ok Objetivo para ir a Holanda Está aquí Yo creo Que o si Voy a viajar Sobre un entonces El intento Y nada Si es que viaja Se queda lo mejor Y nada Si es que es viaja Hago un epic La verdad Así que Nada Un poco la regla Y nada Empecemos con el epic Gente, ya me estoy yendo, chicos, 3 horas, 3 horas no más, cuando esto esté abajo y lo mismo llega, o sea, bueno, ya básicamente estemos a bordo de Holanda, no sé qué pasará, no sé qué pasará, básicamente nada, realmente vemos cuando pase algo, que no sé qué podría ser, pero nada. Aunque guste, y me vemos en más tarde, en más tarde, no pasa nada. No pasa tanto. Ya, por fin, después de 12 horas, en serio, 12 horas, 2 horas y 3 horas por detrás, pero ya llegué a Holanda, ya llegué a Holanda, a esperar nomás, a esperar nomás, nomás, nomás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!